O sea, el peronismo que ya es malo Y darle armas Claro, pues aquí O sea, yo te hago el resumen De lo que pasó aquí, ¿vale? Tú imagínate Un enano ¿Vale? Que le mandan Todo el marrón De un golpe de estado ¿Vale? Vamos a llamarlo Paquito el chocolatero A este enano Claro Y por lo que sea ¿Vale? Dices Como que la izquierda española Nos quiere quitar Bastantes cosas Easy Porque básicamente lo que pasó en España Fue lo siguiente ¿Vale? La izquierda aquí era Muy hardcore En ese entonces Muy hardcore Tú ten en cuenta que Ya empezamos a tener noticias de fuera Hay un montón de gente Que viajaba Hay un montón de gente Que hacía cosas Supieron también del tema De la Unión Soviética Por ejemplo Todo estaba revolucionado En el sentido más amplio Del vocablo ¿Pues qué pasa? Mucha gente Se ponía En Hiper En contra de la religión Y por ejemplo Se llegaron a quemar conventos ¿Sabes? Que eso es lo que Yo muchas veces digo Si es que eso No lo defiendo Eso fue una Puta mierda Pero hombre Defender los fusilamientos A gente que nos lo hizo Pues Pues hombre Como que no ¿No? Como que no Claro en plan Quiero decir Si se supone que hay Hay pobres conventos ¿Y los civiles qué? Pues claro Hubo Varias monjas Asesinadas Varios Joder ¿Cómo se llaman Los Los curas? No Los que están Por encima de los curas Los 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 ¿Alendales? Supongo Supongo que sí Que No tengo mucha idea Es católicia Es que Es que yo tampoco Yo A mí me quitaste Monjas y curas Y Y el papa Y los Obispados Obispos 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 y cardenales Y Ya me Y ya me pierdo Pues claro ¿Qué pasa? Que murieron un montón O sea Las cosas como son Fue una carnicería Porque hubo Unas Elecciones ¿Vale? Y la cosa Estaba muy reñida Entre La España Católica Que era muy fuerte Y es la que ganó De hecho Y la La España De izquierdas Muchos Muchos También eran Creyentes Muchísimos ¿Pero qué pasa? Que la derecha Española Pues era muy derecha Y la izquierda Y la izquierda española Era muy Algunos muy de izquierda Y otros no ¿Sabes? ¿Pero qué pasa? Para ganar a la derecha Hicieron el tripartido Básicamente se unieron Los comunistas Los socialistas Y los 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 anarquistas Se unieron todos Contra la derecha ¿Qué pasó? Pues que ganó la izquierda Claro Tienes Un partido de derechas Y tres de izquierdas Bueno, había Había más Pero así importantes de derechas Solamente había uno Pues como pasa en España ahora Hay Uno Uno fuerte de derechas Y varios Uno fuerte de izquierdas Pero muchos 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 de izquierdas Porque si te Si Si luego te leo La de partidos Que hay en España Flipas Pues claro Ahí lo tienes Tienes De repente A la izquierda Triunfante Feliz Entre comillas Pero Se empezó a liar Y dirás ¿Cómo se lió? Y diré Pues mira De repente Un comunista Apareció Suicidado Luego Apareció De la CEDA Creo que se llamaba Te lo voy a mirar A ver CEDA España Si Si La Confederación Española De Derechas Autónomas La CEDA Luego apareció Uno de la CEDA Muerto Luego apareció Un socialista Y cuando esto Empezó a hacer Entonces ya aquí La gente Se empezó a Se empezó a hacer Sus propias trincheras Sus propias Todos ¿Sabes? Rello Porque no sabías Quien era Quien era el siguiente Ni quien iba a venir También Claro Con lo cual Ni la derecha Ni la izquierda Estaban Tranquilos Porque sabían Que ahí ya No había No había amigos O sea Tú no sabías Si el El comunista Del lado A lo mejor Te vendía Porque Porque eres Anarquista ¿Sabes? Y tampoco sabías Si tu primo Te iba a vencer Porque es comunista Y tú eres De derechas O sea Aquí todavía No estábamos Ni en guerra civil Para que te hagas A la idea Entonces Es ahora Cuando viene La guerra civil Cuando Básicamente Hubieron muchos Suicidios Digámoslo Digámoslo así Y Pues nada Hubo un levantamiento En armas Del ejército Por parte De la derecha Muchos Se quedaron En la En la izquierda Pero Muchísimos Se quedaron En la derecha Entonces Aquí Es cuando Aparece Franco Es cuando Aparece Astray Que era El de El de La legión La legión Española Y un montón De personajes Que flipas Sabes Que al final Pues iban A lo que iban A matar Cada uno Por sus propias ideas Pero Es lo Es lo que digo Es que En España El único Yo siempre Y de hecho Esto se ha dicho siempre El único Que puede Mandar a la mierda A España Es un español O sea Tú puedes intentar Entrar en España Pero De repente Nos unimos Nos unimos Y ya da igual Quien piense Qué Pero como Como un español Está en contra De un español Pues pasa eso Una guerra civil Joder Aquí Para que te hagas A la idea En ese entonces Iban a tu casa Y ellos No se escondían Ellos no se escondían Eso fue durante Muchos años Luego O fue una temporada Pues desde que Ganaron La guerra Hasta el El último Que se sabe Era en el 60 y mucho Y Franco Murió en el 75 Muy parecido Al tema De acá Directamente Entraban A la casa Y Con él Y profesores De filosofía Que hacían Grupos De estudiantes Que Nos hacían Pensar No más De Iban a la casa Enfrente de los hijos Lo agarraban Lo metían Entre un auto Sí Eso es lo que hacían Aquí O aquí Lo que hacían Muchas veces ¿Vale? Es un Te Te tocaban Te hacían Te decían El nombre completo Puedes venir A dar un paseo Con nosotros Y nunca volvías Qué lindo Y nunca volvías No Te imaginas Esa secuencia Yo siempre he dicho De que si Si En plan Si hubiese Cualquier cosa Parecida aquí Yo antes de que empiece Yo me voy del país Yo me Coten por culo a todos ¿Sabes? En plan Escúchame Encima en el caso De perder Voy todo el rato Con el miedo De que timbren A mi puerta Y que sea Lo último Que escuche Una polla Yo me digo Vamos De mi casa Soy al único Que se llevarían De mi casa Porque soy En mi casa Soy el único De izquierdas El único Qué locura No sé Y pensar Que continuamente La humanidad Está Con ese peligro De que puede pasar En cualquier momento En cuanto a alguien Se le pince la cabeza Y sepa hablar De hecho Es por lo que Porque siempre había Una broma Con mi grupo de amigos De Lobo ¿Y por qué no te haces político? Y digo Tío Porque genero Una guerra civil Sin querer O sea Yo Llego a A estudiar Para política Y hago una guerra civil Sin querer Simplemente Por Por mi manera De expresar Y por mi manera De hablar ¿Sabes? Porque Yo soy Como los rancios Pero De la izquierda ¿Sabes? Porque yo hablo Y hablo muy fuerte ¿Sabes? Hablo con Y no solo eso Sino que te hablo Con datos Muchas veces Con lo cual Es un Joder Es que tienes razón ¿Sabes? Quiero decir Si Si Yo Yo es que esto Lo tengo como Lo tengo Lo tengo como Como Joder Como logro en mi vida ¿Sabes? El día que Un Joder ¿Qué país era? Me acuerdo de qué país era No lo sé En plan Era latino Pero no vivía en Latinoamérica Pero vivía en un país Imagínate El típico país Hipercapitalista Súper No sé qué ¿Sabes? Hay un montón Pero ¿Me entiendes? Algo me refiero Sí El día que Solamente hablando Le hice dudar Entre En su ideología A esa persona Dije Vale Yo a política No me meto Me da miedo Me da miedo Ese es el tema A ver Mucha gente Te puede convencer De De muchas cosas O sea Pero A ver El tema es ¿Qué convicción tenés? Digamos Porque yo creo que Si yo Implanto Una idea En una persona Va a ser Salir con un cuchillo Y encontrarse El primero Que le pinte Claro El problema es que En ese momento Mi mentalidad Era muy así ¿Sabes? Mi mentalidad Bueno Incluso ahora A veces Es un Mejor tú Que yo Sí ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasa? Tú mezcla eso En mi momento Más radical ¿Sabes? Donde Donde Esto nunca lo he hecho Por las dudas Yo Yo lo digo Nunca lo he hecho Pero imagínate Que hubiese Una revuelta ¿Vale? Y por lo que sea Salieran cosas ardiendo O yo sería el típico Que Mandaría arder todo ¿Sabes? Rollo Mira Nos habéis tocado esto Pues os vamos a tocar Nosotros Algo bueno ¿Sabes? Yo era súper Radical En ese aspecto Ahora no Ahora me calmé También porque Conocí más mundos ¿Sabes? Conocí más mundos Conocí a gente Que pensaba distinto a mí Y dije Mira Me parece una gilipollez Tu manera de pensar Eso no va a cambiar en mí Pero te la voy a respetar Mientras que tú me respetes Claro En plan No, no O sea Al final es lo que le digo A la gente En plan Obviamente Para ti Mi idea va a ser equivocada Y para mí Tu idea va a ser equivocada Y eso no es malo En eso se basa la vida ¿No? Claro Eso Eso no es malo Eso es como O sea De hecho En eso se basa Todo Como No Es que Yo que sé No soy de No soy de derecha Soy de izquierda No, es que no me gustan los chicos Me gustan las chicas No, es que no me gusta Tal Me gusta no sé cuál Todo funciona así Y al de enfrente A lo mejor No le gusta Pero bueno De ahí de ya está El Pues El no faltarse el respeto Solo que Que claro Luego viene Esta gente ¿Vale? Mira Espérate Que te voy a sacar Palabras Palabras Exactas ¿Vale? Después viene un toque Que quiero preguntarte Sí Mira Mira ¿Estás mandando discos? No, no, no Estoy Para Para leértelo Vale Esto es la La página Oficial ¿Vale? Para Para esta gente Solo te digo una cosa En su El eslogan De Ahora De esta gente Es Muchos hablan Del programa De esta gente Pocos los han leído Hermano Yo lo he leído Exactamente por eso Es por lo que Literalmente estoy diciendo Que como salga esta gente Me voy a Francia ¿Sabes? ¿Sabes? Me tiró con un corte Sí, no Creo que ha sido cosa mía De hecho Ha sido cosa mía Son Son esta gente Me está tirando la conexión ¿Para qué? Vale Lo perfecto es que No es tan Mentira Ni tan chica No, no Esta gente ya me tiró la conexión Una vez Esta gente ya me tiró la conexión Una vez Es que con un fanático Nomás que sepa Un poquito de Un poquito de más De informática Se complica Mira Vale En España Pasa una cosa Hay una A ver A ver si me sale la primera Y la dislexia No me jode ¿Vale? Multicultural Joder Culturalidad ¿Vale? Ahora sí Que flipas Y eso es muy bonito O sea El valenciano es valenciano El catalán es catalán El vasco es vasco El gallego es gallego El asturiano es asturiano El madrileño es madrileño El andaluz es andaluz Y el murciano es murciano Y el de castilla Cada uno se llama como quiere Así que no me voy a jugar A decir un nombre ¿Vale? ¿Cómo es el gentilicio legal De una persona de castilla? El legal pues te lo voy a mirar Porque es que me conozco como 7 o 8 A ver Te voy a decir el de castilla la mancha Que sería manchego O castillano manchego Y luego está castilla y león ¿Vale? Que es castillano leonés Esme Tiene la palabra león Sí Porque es castilla y león De nada Debe decir algo Me olvidé Ser gallego Por ejemplo ¿Es una región o es un estado? ¿Cómo? Galicia ¿Es una región o un estado? O sea Es algo que comprende El estado El estado Como tal Es el estado español En plan el país A ver Acá por ejemplo Le decimos departamentos A A las comunidades Aquí son comunidades Autónomas Ah Claro Eh Autonomías también Se puede llamar Y el El gallego Entre ellos Se dice Galiego O Eso es algo Por la pronunciación De su idioma raro Eh El gallego Pues sí No El gallego es gallego En plan El La gente de Galicia Son gallegos Sin más ¿Y cómo es el ¿Cómo se llama el idioma? Gallego, ¿no? Sí Gallego No No son los más Originales No O sea Pero Es una lengua oficial Es No